Bien, ha habido una extraña confluencia de casualidades que ha hecho que después de 10 años de reivindicar el uso público del edificio, una parte del Ministerio de Cultura ofreciera hacer una exposición a un grupo de gente que había estado en el proceso de reivindicación y el grupo de gente le dijo no, 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 lo que hay que hacer es un centro social autogestionado como llevábamos diciendo hace años. No sabemos muy bien por qué a la Directora General de Bellas Artes se le ocurrió que eso podía ser buena idea.